Capítulo 73 Mientras tanto en la bóveda de pokebolas del agua. En uno de los muchos estantes que recubrían las paredes de la bóveda había un netball de aspecto normal que comenzó a temblar. Después de unos segundos de agitar el dispositivo finalmente se abrió de golpe y de él se manifestó un pokemon conocido como chatot. El pokemon nabain extendió sus alas y erizó sus plumas para despertarse de su sueño. Una vez que estuvo plenamente consciente vio que no estaba en ningún lugar que reconociera. Tenía muchas pokebolas alineadas desde el piso hasta el techo y en muchas filas con solo el suave zumbido de las luces ultravioleta con detección automática colgando arriba. Hacía frío, prácticamente oscuro, tranquilo y él es el único allí, es el único allí. Eso significaba que no habría ningún rotón molesto que lo acosara y ningún gar que lo regañara. Realmente extrañaba los días en que gar era tan despreocupado y no la persona seria y dura que es hoy. Le encantaban todas las bromas y las cosas que hacía con él. Ahora ha cambiado y a chatot realmente no le gustó, pero eso no significa que no le guste. Simplemente significaba que no podían divertirse de la misma manera que antes y ahora él tiene que crear el suyo propio. Así que lo primero que hace es volar chillando alegremente mientras la luz automática parpadea. Una vez terminado, busca una salida a su alrededor. Después de un rato, ve una puerta pero debido a su comprensión limitada, no tiene idea de cómo abrirla. Así que simplemente lo picotea y lo empuja con sus alas, pico, patas y lengua. Al no ver resultados, busca otra salida y luego ve algo con lo que está más que familiarizado. Un respiradero. Le encanta separar estas cosas y meterse dentro. Correr arriba y abajo mientras todos luchan por sacarlo, es lo mejor que he podido hacer. Así que arranca el panel con el pico y se mete dentro. Salta y chilla de alegría mientras baja por los respiraderos resonantes y con sonidos divertidos, feliz y libre sin preocupaciones hasta que otro sonido rompe su trance de buenas vibraciones. Se queda en silencio y camina con cuidado, asegurándose de hacer el menor ruido posible hacia el sonido. Finalmente encuentra el sonido proveniente de una rejilla y alcanza su punto máximo. Al otro lado, ve a un grupo de estudiantes sentados en clase con uno de los muchos maestros héroes, enseñándoles. Chatoz no entendió lo que se decía, pero parecía importante ya que todos los estudiantes estaban diligente y completamente concentrados en lo que decía el maestro. De vez en cuando uno de los estudiantes hablaba y una idea surgía en la pequeña mente de Chatoz. Un plan de broma divertida que le encantaba hacer y que todos los demás odiaban. Solía hacerlo con Gar cuando era más joven y siempre le encantó. Pero luego se hizo mayor y dejó de hacerlo, hasta el punto de no gustarle cuando lo hacía. Chatoz realmente extrañaba esos días. Así que decidió burlarse de la situación. Y como podía escuchar a tanta gente diferente en este edificio, se divertiría muchísimo. Así que se sentó y esperó a que llegara el momento adecuado. Y cuando llegó, lo aprovechó al máximo. ¿Ahora alguien sabe la respuesta? Preguntó la profesora. Un estudiante levantó la mano y dijo en voz alta. Sí, lo hago, cállate. Chilló Chatoz en voz alta, colocando su pico entre las rejas de ventilación e imitando el sonido de la voz del estudiante. Un fuerte grito ahogado se escapa alrededor de la clase, y el profesor, completamente aislado, grita. ¿Disculpen? El estudiante, que ahora estaba nervioso, agita sus manos y trata de defenderse exclamando en un balbuceo. ¿Qué? No, 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 ese no era yo el que estaba tratando de decir. Estúpido coño. Dijo Chatoz, imitando nuevamente su voz. Otro grito ahogado se escapa alrededor de la clase antes de que el maestro, enojado, coloque sus manos en las caderas y diga. Bueno. Seguro que suena como si. Cómeme el culo. Chatoz los interrumpe nuevamente, esta vez haciendo la voz del profesor. Lo que lleva a una ronda de jadeos dirigidos al maestro. Nerviosa, la maestra agita las manos y exclama en defensa. No, no, no. Yo no dije eso. Dije. Métetelo en el agujero de la polla y sácatelo por el culo. Les grita Chatoz, a todo trapo, sin contenerse. No hubo ningún jadeo en la habitación mientras el parloteo de nerviosismo y sospecha circulaba por ellos. La maestra pasó de la agitación a la furia cuando gritaron. ¿Quién sigue haciendo eso? Chatoz chilló alegremente ante el juego y se alejó antes de que alguien descubriera su paradero. Continúa esta pequeña tendencia durante todo el día. Caminar a través de los respiraderos y seguir los sonidos de muchas voces, encontrar una sala llena de gente conversando y esperar el momento adecuado para atacar. Luego huye antes de que lo encuentren. Enjuague y repita. Y fue un momento increíble. Debe haber molestado o cabreado a toda la escuela con cualquier cantidad de personas en un salón que excediera las 2, 3. Luego llegó a un lugar en el que no podía evitar quedarse o, mejor dicho, encontró a alguien a quien no podía evitar seguir. Llegó a una nueva sala llena de estudiantes y un maestro, aunque un asiento estaba vacío, lo que a Chatoz no le importó. Vio al maestro, como todos los demás, enseñando algo que no entendía. Otro objetivo perfecto. Así que se sentó allí y esperó el momento adecuado. El profesor estaba vestido completamente de negro con el pelo negro desgreñado y bolsas bajo los ojos. Le recordaba un poco a Chato Tagar cuando estaba en su estado de nerviosismo, solo que con mucho menos rojo y más deprimido. Después de que el maestro terminó de escribir sus cosas en la pizarra, se volvió hacia la clase y preguntó. ¿Está bien, alguien sabe la respuesta? Un estudiante enojado con cabello rubio ceniza y una disposición que le recordaba a un manquei, levantó la mano y el maestro lo llamó. Sí, Bakugou. Bakugou bajó la mano y respondió en tono quebrado. La respuesta es. ¡Cómeme mi mierda! Interrumpe Chatot, imitando la voz del adolescente. No hubo gritos ahogados en la habitación. En cambio, todos simplemente giraron silenciosamente sus cabezas en su dirección. Disculpe. Pregunta a Izawa con incredulidad. Bakugou. Dice un adolescente pelirrojo con sorpresa. Bakugou, ¿qué diablos? Pregunta una chica con orejas raras. Eso fue completamente innecesario. Gritó un chico con gafas mientras agitaba los brazos de manera tonta. Bakugou parecía atrofiado y se quedó completamente sin palabras. Después de salir de su depresión, sacudió la cabeza y trató de defenderse, exclamando. ¿Qué carajo? Eso no era yo. Estaba tratando de decir. ¿Qué te jodan? Intervino Chatot y observó con deleite como todos los rostros horrorizados y críticos lo rodeaban. Esta vez Izuku obtuvo una muy buena reacción de esta clase, y más específicamente de Bakugou. ¿Quién estalló en ira, gritando? ¿Quién carajo dijo eso? Exigió mientras miraba alrededor de la habitación, y luego volvió a exigir. ¿Quién carajo dijo eso? Sal y enfrentame. Para Chatot esto fue lo más grande que había visto en su vida. Le encantaba cuando la gente le daba las reacciones más severas a sus bromas. Y la reacción de este chico fue como un festín para su cambio de entretenimiento. Así que se soltó y se dedicó a enfadarse con él durante todo el día. Come mierda y muere, perdedor. Le gritó Chatot con su propia voz. No soy un perdedor. Eres un cobarde. Bakugou se defendió mientras sus manos comenzaban a crujir. Guau con piel de oveja. Quítate la maldita máscara, perra. Se burló Chatot. ¿Qué te jodan? Gritó Bakugou. ¿Qué te jodan? Repitió Chatot. Mierda. Mierda. Ah. Gritó Bakugou mientras explosiones estallaban en sus manos. Ah. Chatot se burló de él a su vez imitando. Antes de que su pelea pudiera revelarse nada más que gritos salvajes, Aizawa disparó su bufanda y ató la boca de Bakugou y le cerró el cuerpo. Su cabello flotaba en el aire mientras sus ojos brillaban rojos, y ordenó, Bakugou, detén esto ahora mismo. Bakugou trató de resistirse y luchar contra ello, incluso tratando de defenderse gritando, pero solo salió un ruido ahogado. Aizawa resopló irritado y le dijo, Gritarle a quien sea que esté haciendo esto no va a ayudar. Come orina y bebe mierda, joder señor. Se burló Chatot una vez más, haciendo que el adolescente se enojara fuera de control contra las ataduras. Ese es nuevo, comentó un niño que le recordaba a un pichu. No lo fomentes. Le regañó la chica de orejas raras. A partir de ahí, Chatot supo que iba a pasar un día increíble y un momento divertido. A partir de ese momento Chatot sigue a Bakugou durante todo el día. Aula a aula. Todo mientras estaba en la seguridad de las rejillas de ventilación, se le escuchó pero nunca se le vio, solo para sacar el pico. Buscando todas y cada una de las oportunidades para enemistarse con él y luego disfrutar de verlo perder el control tan rápido. Luego, disfrutar aún más de ver a los profesores, decirle o impedirle que se vuelva loco como un voltorup. Fue increíble. Luego vino su crudetat, su obra maestra, su obra más grande de todo el día. Después de acumular lentamente su enojo y frustración, poco a poco a lo largo del día, finalmente hizo que la gota que colmó el vaso del Camerout, y fue glorioso. Si logro que arroje la bandeja de puré de papas por toda la cafetería durante el almuerzo después de imitar al chef y decirle que chupe un fajo, y luego ser inmovilizado por fideos u don gigantes y fríos, entonces esta última parte se llevó el pastel que voló hacia la cara de una chica. Era la última clase del día, el aula previa al lanzamiento, como la llamaban los humanos, y las cosas estaban tensas. Toda la habitación estaba en un estado de silencio sepulcral mientras la tensión llenaba la habitación como una espesa niebla. Aizawa escaneó la habitación como un monitor, buscando a Chatok que todavía estaba en los conductos de ventilación. Bakugou estaba visiblemente temblando de rabia, apenas capaz de contenerla, justo al borde de explotar. Nadie en la sala se atreve a decir una palabra o involucrarse con Bakugou de ninguna manera. Este estancamiento del silencio y la falta de, todo estaba pasando desde hacía bastante tiempo y, para ser honesto, estaba realmente aburrido. Honestamente pensó en simplemente irse, podría regresar para enojarlo en otro momento cuando menos lo esperaran. Aunque justo antes de irse a buscar más compañeros de juego que no quisieran, Aizawa suspiró y habló. Está bien, creo que ya no está por ahora. Así que los dejaré ir a todos después de este anuncio, les dijo rápidamente Aizawa, haciendo que Chatok se detuviera en seco. Esta era su oportunidad de atacar. Entonces se deslizó hacia la rejilla de ventilación y volvió a sacar el pico. Luego, con la voz de Aizawa, dijo en voz alta, Bakugou es una galleta. Silencio inglete la habitación. Aizawa se quedó allí con la mandíbula abierta, los estudiantes se sentaron tensos con diferentes expresiones, y Bakugou, bueno, no le tomó más de un segundo después, de pronunciar la última sílaba para que estallara inmediatamente como un electrodo. Su cuerpo tembloroso se tensó, sus puños se apretaron, sus labios se fruncieron y sus ojos se volvieron pequeños. Todos los signos de calma antes de la tormenta. Luego, Bakugou rápidamente levantó las manos y rápidamente las azotó sobre su escritorio, activando su peculiaridad y haciendo volar su escritorio en pedazos carbonizados y pedazos de malera. Gritó al volumen más alto que podría haber alcanzado en toda su vida y provocó explosiones en el aire a su alrededor. Comenzó a gritar en un tono agudo e incoherente, como un niño pequeño haciendo un berrinche, nada más que gritar y disparar indiscriminadamente. ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! Deja de burlarte de mí. Deja de menospreciarme. Soy mejor que tú y lo sabes. Lo demostraré, siempre lo demostraré. Entonces lucha conmigo. Lucha conmigo, pelea conmigo, pelea conmigo, pelea conmigo. Chilló a todo volumen. Todos los estudiantes a su alrededor comenzaron a dispersarse como insectos y a tropezarse mientras intentaban escapar de la angustia y vacunda del rubio. Siguió atacando todo lo que le rodeaba, ya fuera un objeto o una persona. Algunos fueron atacados por él, otros intentaron protegerse de las explosiones, otros hicieron lo mejor que pudieron, mientras que Aizawa hizo todo lo posible para alejar a los estudiantes del temperamental rubio. Todos estaban asustados o en pánico excepto Chatot, quien simplemente gritaba de alegría al ver su reacción exagerada. Rebotó, arrulló y chilló de alegría al ver su práctico trabajo en plena acción. Entonces se le ocurrió una idea y decidió ampliarla aún más utilizando 8 head voice. Entonces respiró hondo y soltó una de las tantas risas que había aprendido a lo largo de su vida. Luego otra, y otra, y otra hasta que varias risas diferentes resonaron a su alrededor. Además, el eco de los respiraderos hizo que el movimiento fuera mucho más efectivo y durara más. Muy pronto, toda la habitación y los conductos de ventilación que la envolvían ahora sonaban como una audiencia completa de personas riéndose a carcajadas ante el arrebato del adolescente. Una vez que comenzó a escuchar la risa crecer, Bakugou detuvo lo que estaba haciendo, como si estuviera enamorado del sonido, o más bien tomado por sorpresa. Se quedó allí pálido como un tipo fantasma mientras la risa parecía rodearlo como una repugnante serenata de burlas. Aunque solo era risa, juró que escuchó voces que lo gritaban y lo molestaban entre risas. Era ensordecedor y provocaba vértigo. Era como si toda la habitación girara a su alrededor mientras todos los ojos se fijaban en su ser. Todos ellos, observando, mirando, juzgando, riendo, todos hacia él. Lo odiaba. No podía respirar, pensar ni nada. Todo lo que pudo hacer fue taparse las orejas con la mano y tratar de ahogar el sonido de su estómago a punto de vomitar. Todo giró más y más rápido hasta que cayó de rodillas. Incluso con las manos tapándose los oídos, no podía contener las risas irritantes. Era demasiado, demasiado. El resto de los estudiantes, desconcertados tanto por las risas aleatorias que venían de la nada como por los cambios de humor actuales de Bakugou, simplemente permanecieron en sus rincones protectores y lo miraron con expresiones desconcertadas y asustadas. Observar cómo se tapó los oídos y luego cayó de rodillas y se inclinó como si fuera a vomitar. Uno de los estudiantes, el chico pelirrojo, se alejó lentamente de su lugar protector y lentamente se acercó al chico rubio. Tragó saliva antes de decir en un tono pequeño pero gentil. ¡Berbacugou! ¿Estás estás bien? Antes de que pudiera terminar su oración, levantó la cabeza y lanzó un grito salvaje agudo antes de lanzarse hacia las rejillas de ventilación y comenzar a destrozarlas. Maldiciendo una tormenta entre palabras ininteligibles mientras detonaba el metal como si fuera papel mojado. Esta vez Chateau ya no se estaba divirtiendo cuando fue testigo de cómo su escondite de repente se hacía trizas. Chirrió y gritó de miedo mientras intentaba volar. Aunque debido al tamaño que podía y tenía que alejarse tan rápido como sus piernas podían llevarlo. Huyó lo más rápido que pudo pero parecía que Bacugou estaba a sólo unos centímetros de explotar donde estaba corriendo. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la explosión se detuvo tan repentinamente como llegó. Se detuvo en seco y se atrevió a mirar a su alrededor. Cuando lo hizo, vio a Aizawa con el pelo flotante y ojos rojos, usando su bufanda para atar y amordazar a Bacugou. Quien estaba luchando con todas sus fuerzas, gritando dentro de la mordaza mientras lágrimas y mocos goteaban por su rostro rojo. Chato tal vez fuera un pájaro, pero era un pájaro con cerebro. Y ese cerebro le estaba diciendo que el tiempo de diversión había terminado, al menos con Bacugou. Así que cortó sus pérdidas y se fue antes de convertirse en nada más que plumas chamuscadas. Volvió a caminar por los conductos de ventilación, en busca de un nuevo drama que suscitar, pero no encontró nada de interés hasta que escuchó una voz muy familiar. Siguió el sonido hasta que llegó a un respiradero que daba a una habitación desde arriba. Se asomó y vio nada menos que Agar hablando con una chica de cabello castaño y mejillas rosadas. Ah, sí, la misma persona responsable de su falta de diversión y conflicto de intereses yacía ante él, o, en este caso, estaba desde abajo. La persona que solía ser tan embaucadora y bromista como él no está en ninguna parte y es completamente desprevenida. Es hora de capitalizar. Aunque todavía no podía entender de qué estaban hablando, sabía que estaban hablando. Entonces, cuando llegó la oportunidad, asomó el pico por el grano e imitó la voz de la niña. ¡Gracias!